Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a completar el evento del nuevo personaje gratuito. En este caso es el héroe Tapiono, uno de los personajes que a mí sin duda más me gusta de el arco de las películas, de sagas From the Movies. Aquí tenemos el evento disponible que estará habilitado hasta el día 31 de octubre, así que tenemos todavía tres semanas por delante para completarlo junto a ese evento más el cooperativo, las batallas multiverso que es, donde conseguiremos subir a este personaje hasta las 14 estrellas desde el mismo día de salida. Tenemos aquí la primera stage, donde conseguiremos desbloquear ya al personaje con los primeros 100 Zeta Powers, además de conseguir también las monedas que después podemos intercambiar en su propia tienda, que ahora la veremos. Si entramos en la noticia vamos a conocer cómo estará distribuido el reparto de Zeta Powers para esta nueva unidad gratuita y en la primera parte estamos viendo que de la batalla 1 a la 3, en la lucha especial en el Challenge Battle como recompensas por la primera vez que lo completamos, vamos a recibir un total de 700 Zeta Powers en estas stages. En la segunda parte vemos que la batalla 1 a la 3 y en la lucha especial por recompensas por completar todos los desafíos, los que nos piden en cada stage vamos a recibir un total de 200 Zeta Powers. Por otro lado tenemos las misiones, donde vamos a recibir 1.500 Zeta Powers por completarlas, ahora las leemos. Tenemos por otro lado las batallas multiverso, como acabo de indicar, el cooperativo, donde ya podemos farmearlo hasta las 14 estrellas. Y por otro lado tenemos en la parte inferior futuros eventos, que como ya sabemos es la lucha de máximo poder, el Full Power Battle, que llegará la semana que viene con los 3.000 Zeta Powers restantes, por si no queremos estar farmeando el cooperativo en el día de hoy. Y ya esperamos a la semana que viene para completar esa lucha de máximo poder, donde también recibiremos gomas de borrar. Aquí tenemos la tienda disponible también, donde vamos a encontrar en primer lugar este equipamiento, que sin duda lo vamos a utilizar para Tapión, si queremos sacar buen potencial del personaje, que hay que decir que es morado y tipo defensa. En el primer slot contaremos precisamente con las defensas, física y de energía, 22%. En el segundo slot contaremos con el ataque, físico y de energía, hasta ese 22%. Y en el tercer slot tendremos la salud base y daño de técnica especial. Y como podemos ver en la parte inferior, estará destinado para los personajes que sean limitado de evento, de sagas, front of movies y morado. Tiene que cumplir las tres condiciones y en este caso es enfocado para Tapión, sin ninguna duda. Si seguimos aquí en la tienda podemos encontrar las gomas de borrar, que las tenemos por pasos. Según vayamos canjeando se van habilitando los siguientes pasos. Tenemos también los tanques de energía, que los vamos a agradecer. En la pestaña de almas, las almas, para solbustear los personajes. Nunca recomiendo aquí canjear estas almas en las tiendas de los personajes free to play, así que olvidamos esta pestaña y nos pasamos a la de otros, donde tenemos el zen y que tampoco recomiendo canjearlo aquí. Así que lo que sí que hay que canjear en esta tienda es la energía, las gomas de borrar, con las monedas que vamos a conseguir gracias a la diaria también, una vez que la tengamos. Y el equipamiento, mejor farmearlo cuando desbloqueemos la última stage, con energía. En las misiones encontramos los 1500 setup powers que hemos podido ver en las noticias y que nos piden hacer en estas misiones para poder recibir estos setup powers. Por un lado, para recibir 1000 tendremos que completar 9 misiones en la lucha intensa del propio evento, aquí lo tenemos indicado. Y para conseguir 500 setup powers tenemos que completar 3 veces la lucha intensa, que sería la diaria. Así que esta misión que tenemos aquí tendremos que completarla pasados 3 días, una vez que ya hayamos hecho 3 veces la diaria. Para conseguir el resto de las misiones tenemos que desbloquear a Tapión hasta las 14 estrellas, para conseguir este título que también podemos encontrar en estas misiones. Y si seguimos bajando podemos leer el resto. Tenemos que crear una formación con el propio personaje free to play nuevo, reforzarlo hasta nivel 5000, desbloquear todos sus paneles del personaje, elevarle a la amistad a nivel 5, como siempre para todos los personajes free to play, y completar 5 desafíos de la lucha intensa del evento de Tapión. Y con esto completaríamos las misiones, para llevarnos así los 1500 setup powers, que como digo, hasta el tercer día, cuando hagamos la diaria, no podremos completar esta misión. Y como ya he indicado al inicio del vídeo, y habéis podido ver en el vídeo de noticias, si queremos llevar a Tapión a las 14 estrellas en el mismo día de salida, solamente tenemos que jugar las batallas multiverso, el cooperativo. Ya que vamos a contar con ese drop de setup powers, además tendremos un drop extra de 30 setup powers, si utilizamos al anterior personaje free to play, en este caso de Monkey Piccolo, como personaje de banquillo. Y digo de banquillo, es decir, los que están situados en la parte inferior, porque Piccolo no está como personaje potenciado con bonus de daño. Tendremos que utilizar afinidades moradas y verdes, pero si miramos este listado, aquí no vamos a encontrar a este de Monkey Piccolo. Por lo tanto, sí que lo tendremos que utilizar para que nos dé ese drop extra de Tentra de Z-Powers, pero tiene que ser solamente como unidad de banquillo, no como pegador. Y para que nos dé esos 30 Z-Powers, este de Monkey Piccolo tiene que estar a 14 estrellas. Por eso es importante siempre farmear el anterior personaje free to play, porque nos lo piden para el siguiente personaje free to play. En este caso Tapión, también lo tendremos que utilizar a 14 estrellas, para conseguir ese drop extra de 30 Z-Powers para el siguiente personaje gratuito que llegue. Y si tenemos además Skip Ticket, los podremos utilizar después de que hayamos completado los desafíos y haber hecho las 3 diarias, conseguir así más Z-Powers y acelerar un poquito el proceso de conseguir este personaje hasta las 14 estrellas. Son 30 skipiaciones al día. Y vamos a desbloquear ya la nueva unidad gratuita Tapión. Tenemos en los desafíos que nos piden que utilicemos un personaje que sea Tapión. Ya tenemos uno en la box. Si no lo tenemos, podemos completarla. Y una vez que desbloqueamos a la unidad, podemos ya completar este primer desafío. Tenemos que utilizar 2 personajes o menos. Tenemos que utilizar la main ability de Tapión, del que llevemos a partida. No tiene por qué ser precisamente el del evento. Tenemos que cambiar de personaje una vez, así que sí, tendremos que utilizar 2 personajes a menos y ganar sin utilizar el Rising Rush. Y así conseguiremos estos 100 Z-Powers que teníamos aquí en las recompensas más, si completamos los desafíos, 50 Z-Powers extra. Vamos a luchar contra los Great Saiyaman. Y con esta formación voy a partida para desbloquear al héroe Tapión. Adelante. Y finalizando con el Tapión rojo que tenemos disponible en el juego, conseguimos aquí los primeros 100 Z-Powers de la unidad, además de subir ahí 2 cristales de Anistad. Y desbloqueamos aquí a la nueva unidad gratuita, Héroe Tapión, que el arte me parece, como ya dije ayer y vuelvo a repetir hoy, es espectacular. Vamos a conocer cuáles son las habilidades de este personaje, vamos a conocer cuáles son los mejores equipamientos para él. Y una vez que ya tengamos este personaje a 14 estrellas, vamos a desbloquear las 3 últimas stages para completarlas y dejarlas ya finalizadas en este evento. Adelante. Y aquí tenemos a la nueva unidad gratuita, Héroe Tapión, Unidad Morada y Defensiva. Vamos a desbloquear todas sus estadísticas al máximo para conocerlo en detalle al personaje. Y vamos a tener aquí 3 etiquetas en la parte superior, donde nos dice que tendremos anulación de cambio protector propio, esto quiere decir que el personaje va a contar con anti-cover y agradecida por ello. También tendremos comienzo del contraataque y ataque feroz. Vemos en las estadísticas que el ataque físico, a pesar de ser un personaje defensivo, tiene más daño de strike, de físico. Por lo tanto, si vamos a equiparle con algún equipamiento que sea ofensivo, le aplicaremos mejor el ataque físico. De ataque de energía contamos con 253.000 y en defensa no nos quedamos atrás. De física y de energía, 193.000 para cada una de ellas. Esto con las destrezas mejoradas al máximo. Bajamos y encontramos que es un personaje que está enfocado para sagas from the movies, el arco de las películas, lógicamente ya lo sabemos. En el rod de cartas contaremos con strike y blast, que son cartas normales. Y en cuanto a las etiquetas, solamente vamos a encontrar aquí limitado de evento. No le han agregado la etiqueta de powerful opponent. Así que Tapión básicamente va a ser el líder en muchas de nuestras formaciones. Vamos a conocer sus cartas y tenemos que el strike tendrá un 30% de probabilidad de infligir super hemorragia. El blast es una carta normal y nos vamos ya al special move, donde nos dice que tendremos un 30% más de daño técnica especial infligido por 3 contadores al ejecutarlo. Nos dice además que si acertamos con esta técnica especial tendremos un 100% de infligir super hemorragia. Esto quiere decir que vamos a aplicarle sangrado al rival por lo que va a ir perdiendo vida. También le aplicaremos al rival un 20% más de daño físico recibido como atributo de desventaja por 20 contadores. Y es imposible anular por otras técnicas especiales a excepción de algunas como pueda ser seguramente la de Angry o la de algún Goku ultra instinto dominado. Tenemos aquí la carta verde en la que nos dice que dropearemos una carta de destreza física cuando la utilicemos bien para poder estirar un poquito el combo aunque sea con una carta. Tendremos recuperación de 30 de ki, se agradece. Tendremos también un 15% más de daño infligido propio por 15 contadores, daño físico infligido en un 15% también propio por 15 contadores. Y con esta carta verde tendremos un 70% más de infligir super hemorragia por 20 contadores cuando acertemos con cartas físicas. Es decir, nosotros pulsamos una carta verde, estamos aplicando un 70% de infligir super hemorragia y con la carta física hemos visto que teníamos ese 30%. Así que después de una carta verde más carta física estaremos seguramente aplicando también super hemorragia al rival. Vamos con la main ability donde nos están explicando que cuando la pulsemos tendremos una recuperación de 50 de ki, tendremos un 30% de daño infligido propio por 20 contadores, daño físico infligido propio en un 30% por 20 contadores. Reduciremos el coste de nuestras cartas físicas y de energía en 5 por 20 contadores y tendremos anti cover, es lo que nos indica en la última parte de esta pasiva de la main ability, por 20 contadores. No son 10, son 20 así que agradecida para poder seguir haciendo nuestro combo y que podamos aprovechar un poco más a tapión en partida. Y esta main ability la podremos utilizar pasados 20 contadores en partida. Pasamos a la Z ability donde nos está indicando que este personaje una vez ya 14 estrellas tendrá defensa física y de energía básicas hasta un 33% para los personajes que sean de sagas from the movies, para la etiqueta delimitado de evento, así como los personajes que sean de afinidad morada como es tapión. Nos vamos ya a su primera pasiva para conocer todos los detalles y nos está diciendo que de forma continua, es decir por defecto, tapión siempre va a contar con dos contadores menos de sustitución, así que bien, lo vamos a anotar en partida. Al comienzo de la lucha nos están explicando que tendremos un 80% más daño infligido, que no se puede cancelar. Tendremos un 20% más daño físico infligido, que no se puede cancelar tampoco, como os he indicado es un personaje defensivo pero que está enfocado también un poquito más al daño físico, así que no está de más equiparle algún equipamiento que sea físico. Reduciremos el daño recibido en un 65% que no se puede cancelar tampoco, un 50% más de recuperación de ki cancelable y reducción de coste de nuestras cartas físicas y de energía al comienzo de la lucha en 5 que tampoco se puede cancelar. Y nos dice también aquí en esta primera pasiva que aplicaremos los siguientes efectos propios cuando entremos en la lucha. Recuperaremos 20 de ki, tendremos un 40% de daño infligido más por 15 contadores y un nivel más de recuperación de cartas por 15 contadores cuando entremos en la lucha, así que bien. Además nos dice que aplicaremos los siguientes efectos si hay 3 luchadores cuando entremos en la lucha. Reduciremos 10 de ki al rival y le aplicaremos a todos los enemigos más 5 de coste en todas las cartas físicas y de energía como atributo en desventaja por 5 contadores. Y nos están explicando también en esta última parte de la primera pasiva que tendremos menos 5 de contadores cuando el enemigo active el rising rush por si queremos cambiar a otro personaje y queremos sacrificar a Tapión y que quede otra unidad en partida que sea la pegadora y que nos ayuda a remontar la partida. Y pasamos ya a la segunda y última pasiva para Tapión donde nos están indicando que aplicaremos los siguientes efectos cuando hagamos el cambio protector. Cuando cubramos a un aliado, dropearemos una carta de destreza propia, una carta verde solamente una vez en partida. Le romperemos una carta al azar al enemigo cuando hagamos ese cover, así que bien, vamos a intentar parar ese combo un poco. Le aplicaremos también menos 20% de recuperación de ki por 15 contadores como atributo en desventaja y le cancelaremos los refuerzos de habilidad y de estado del enemigo 3 veces. 3 veces que hagamos cover con Tapión. Nos explica también en esta segunda pasiva que aplicaremos los siguientes efectos cuando recibes un ataque de destreza del enemigo cuando estamos en la lucha, da igual que carta sea. Tendremos un 3% de recuperación de salud propia hasta 8 veces, un 20% más daño infligido por 15 contadores y le aplicaremos a todos los enemigos 5 más de coste en todas las cartas físicas y de energía como atributo en desventaja cuando nos estén pegando con cartas en general por 5 contadores. Y también para finalizar nos explica en esta segunda pasiva que aplicaremos los siguientes efectos propios si tenemos 50% de salud o menos solamente por una vez, la primera vez que se cumpla esta condición. Recuperaremos nuestra salud en un 30% y 30 de ki, tendremos 50% más daño infligido que no se puede cancelar y aplicaremos los siguientes efectos si el enemigo tiene hemorragia, super hemorragia o ultra hemorragia cuando utilizamos cartas físicas o de energía. Recuperaremos 10 de ki y tendremos un 10% más daño infligido por 10 contadores, es decir, si nosotros le hemos aplicado al rival super hemorragia y tiene esa condición, está con el sangrado activado, nosotros vamos a recibir además cuando le sigamos pegando con cartas físicas o de energía ese 10 de ki y tendremos además ese 10% de daño infligido por 10 contadores si el rival está con sangrado. Estas son las habilidades de Tapión, me gusta el personaje como lo he leído, me gusta que cuente con ese anti-cover, también tiene esa recuperación de salud así que agradecida. Es un personaje defensivo, no va a ser el pegador en partida aunque sí que voy a tratar de aplicarle también algún equipamiento ofensivo, pero sin duda tiene que ser el tanque que ayude para que nuestros aliados pegadores sean los que resuelvan la partida. Además que Tapión cuenta con esa reducción de contadores cuando el enemigo activa el Rising Rush precisamente para sacrificarle a él si no queremos sacrificar a alguno de nuestros pegadores, pero vamos a tratar de sacar el máximo potencial de ese Tapión así que vamos a conocer cuáles serían los mejores equipamientos para él. Adelante. Empezamos por el equipamiento defensivo de la tienda de Legends Ranking donde contaremos con defensa física y de energía en las 3 ranuras hasta un 15% los 2 valores. Este equipamiento sin duda lo utilizaría para Tapión porque le vamos a aplicar esa defensa que necesita el personaje como unidad defensiva que es, queremos que aguante, queremos que resista y este equipamiento sin duda para él es esencial. Aunque este equipamiento está enfocado un poco más al Blush, es de sagas from the movies y personajes morados, yo también lo podría utilizar para él porque contamos con recuperación de salud, contamos con además ataque físico en el segundo slot 20% y más defensa en este caso de energía en ese segundo slot. Está más elevado el ataque de energía, pero es un equipamiento entre defensivo y ofensivo que nos puede ayudar también para Tapión. Hay que tener en cuenta que Tapión no cuenta con la etiqueta de enemigo gigantesco de Powerful Opponent y ya está un poquito más limitado en cuanto a qué equipamientos vamos a utilizar para él, básicamente los de personajes morados y los de las películas. Así que este tampoco lo veo en mala opción para Tapión. Este equipamiento tenemos que tener en cuenta que si lo vamos a llevar, lo vamos a utilizar para Tapión que nos está aplicando defensa, tenemos que tener en cuenta que nos está pidiendo en el segundo slot un personaje luchador en la partida que sea tipo energía de los nuestros y en el tercer slot nos está pidiendo algún luchador de tipo físico en nuestra formación para llevar a partida. Si cumplimos estas condiciones, es un equipamiento muy defensivo para Tapión, está enfocado solamente para los personajes que sean de sagas from the movies. Como vemos, solamente tenemos defensa en el primer, segundo y tercer slot y si cumplimos las condiciones de llevar un personaje que sea tipo energía y tipo físico, vamos a aplicarle junto al equipamiento Platinum y Legends Ranking muy buena defensa a este personaje. Si no cumplimos alguna de las dos condiciones, yo lo dejaría a un lado. Contamos también con el equipamiento Platinum nuevo de las batallas multiverso para Tapión, enfocado para los personajes que son de sagas from the movies, para todos. Tendremos en el primer slot defensa física o de energía, una de las dos, hasta un 20%. Tendremos en el segundo slot ataque físico básico hasta un 20% y defensa física propia hasta un 10% si hay tres luchadores que sean de sagas from the movies. En este caso, si utilizamos tres personajes que sean de sagas from the movies, vamos a potenciar la defensa de Tapión que nos va a ayudar. Y en el tercer slot contaremos con ataque de energía básico y defensa de energía propia, igualmente si hay tres luchadores que sean de sagas from the movies. Este equipamiento también para Tapión, si utilizamos un equipo que sea todo de sagas from the movies a partida como luchadores, nos va a ayudar bastante para Tapión también. Por los ataques, por la defensa y también por la defensa extra que tenemos en ese primer slot. Cualquiera de las dos, la que nos salga en rojo, nos vale. Contamos también con este otro equipamiento, ya con Awaken, dorado, enfocado para los personajes que son de sagas from the movies. Como he dicho, Tapión al no tener el tag de Powerful oponen, estamos un poco más limitados. Contaremos con defensa física y de energía en el primer y segundo slot 18%, nada mal, y con ataque físico en ese tercer slot 20%. Si lo tenemos ya farmeado y nos falta alguno de los anteriores, podemos utilizarlo porque aplicamos la defensa que Tapión necesita y es ataque físico que es lo que más tenemos en cuanto a estadísticas, así que nada mal. Y en los de salir del paso también contamos con el del anterior season de PvP, que ya estábamos viendo aquí los primeros rayos de sol de hacia dónde íbamos a ir, debido a que este equipamiento está enfocado para sagas from the movies. Contamos en el primer slot con ataque físico, en el segundo slot contamos con ataque de energía y tenemos más ataque físico o de energía en el tercer slot. En este caso para Tapión buscaremos el ataque de strike físico. Si ya hemos utilizado dos equipamientos defensivos para él, como puede ser el de la tienda de Legends Ranking, así como el equipamiento que nos pedía un personaje de energía y otro físico, podemos utilizar para él este que es un poquito más ofensivo para aplicarle dos defensivos y un ofensivo. Solamente si lo tenemos farmeado, claro está, y en el tercer slot con ese ataque físico. Y otro equipamiento que también contaremos para Tapión para salir del paso es este que está enfocado para personajes que también sean de sagas from the movies, donde en el primer y segundo slot contaremos con defensa física hasta un 15% cada una de las dos ranuras. Y en el tercer slot contaremos con ataque físico por un lado si hay algún personaje que sea de estilo tipo físico, como luchador en partida. Y por otro lado podremos conseguir defensa física propia hasta un 10% si hay algún luchador en la formación que sea tipo defensa, como por ejemplo esta, Pión. Tenemos en los primeros slots defensa y podremos tratar de conseguir en ese tercer slot el ataque físico propio para aplicarle defensa y ofensa. Pero si nos sale la defensa en alto porcentaje también lo vamos a agradecer, ya que Tapión es unidad defensiva. Uno de los tres equipamientos que tendríamos que utilizar sin ningún tipo de duda es el que tenemos en su propio evento, enfocado para los personajes que son limitado de evento, arco de las películas y morado. Así que este tendremos que farmearlo sin duda para Tapión para utilizarlo. Tenemos las dos defensas, como ya hemos visto al inicio del vídeo, los dos ataques en el segundo slot, daño de técnica especial y salud base en ese tercer slot. Podemos combinarlo muy bien con algún equipamiento defensivo, otro ofensivo y este otro equipamiento, que sin duda es el que utilizaría para él si lo tenemos farmeado. Así que yo para Tapión me quedaría por un lado con el de la tienda de Legends Ranking, que es todo defensivo. Tapión lo va a agradecer muchísimo. Este también lo utilizaría si cumplimos la condición de personaje, energía y físico, porque también es un equipamiento totalmente defensivo. Y sería ideal si utilizamos estos personajes, uno de energía y uno físico para Tapión, si no, no, claro. Me quedaría también con el de Cooperativo como tercera opción y si no cumplimos alguna de las condiciones de estos dos equipamientos platinos, como tercera opción, me quedaría sin duda con el de su evento que está destinado para él. Con las defensas, con el ataque y con la técnica especial más la salud base en ese tercer slot. Podemos utilizar dos equipamientos defensivos de los que hemos visto si cumplimos las condiciones, bien sea de sagas from the movies de energía o físico en ese otro equipamiento platino. Y utilizar en este tercer lugar este equipamiento que también cuenta con la defensa, un poco más de daño de técnica especial y los ataques físicos y de energía. Podríamos ponerle muy defensivo y este equipamiento en tercer lugar para aplicarle un poquito de ataque también, para que potenciemos ese ataque físico de Tapión. Y ya tengo el evento completado con las tres stages finales desbloqueadas. Por un lado tenemos aquí la stage diaria que, aunque tengamos ya el personaje a 14 estrellas, hay que hacerla para conseguir ese drop de monedas que después podemos canjear en su tienda. Tenemos por otro lado la stage donde podemos farmear el equipamiento, que para mí me parece esencial para Tapión. Y por otro lado la última stage donde vamos a recibir los últimos Tapowers de Tapión, pero donde no vamos a recibir un drop interesante de cristales, más que los de los challenges. Vamos a la stage diaria para combatir contra Gret Sayager, donde recibiremos como recompensas las monedas, como estoy diciendo, como recompensa diaria. Y en los desafíos en esta primera stage, en la lucha extra, la diaria nos pide completarlo sin perder ningún personaje y ganar en menos de 120 contadores. Entonces, estáis viendo que ya tengo la formación lista abajo, con todo el banquillo que le he podido poner a Tapión. Tapión a 14 estrellas, las destrezas al máximo, estamos viendo aquí ya el 99 y vamos a partir de allá para completar esta primera stage. ¡Adelante! Aquí estamos en la stage diaria, aquí me va a esquivar el bot, porque si tenemos strike nos esquiva. ¿Vale? Me gusta el sonido de las destrezas mejoradas. Tapión es personaje defensivo, recordamos, pero también tiene más daño tipo físico. Vale, no puedo esquivar. ¿De acuerdo? A ver si ahora me ataca de nuevo, me esquivamos, ¿vale? Hay que completar menos de 120 contadores, pero lo voy a hacer sin ningún problema. En esta stage, en la diaria, en cuanto a los desafíos, lo podemos hacer con el Rising Rush, que no nos lo piden como challenge. Vamos a esperar un poco, porque no tengo defensa, no tengo cartas tampoco. O sea, no tengo defensa, no tengo banis. Vale, ahora ya sí, en cuanto me ataque esquivo. Y ahí voy otra vez, vamos. ¿Vale? Y estaría la primera stage. Completamos la lucha extra y recibimos aquí el drop que vamos a ver de 30 monedas cada día, que como digo, es interesante hacer esta diaria todos los días para canjear los ítems que vamos a encontrar en la tienda. Y en cuanto a los desafíos, pasamos aquí para recibir los cristales que tenemos completando estos challenges y vamos ya a la siguiente stage. En la lucha especial es la stage donde vamos a poder farmear el equipamiento. Aquí también vamos a encontrar como recompensa inicial 200 set powers de Tapión. En esta stage vamos a luchar con Tapión. Tendremos que utilizar dos personajes o menos. Tenemos que acertar con la técnica especial de Tapión una vez. Tendremos que esquivar dos veces el ataque del rival y ganar sin utilizar el Rising Rush. En cuanto a los personajes que vamos a enfrentarnos, tenemos aquí a Gotenks y a Majin Vegeta de afinidad verde. Y vamos con Tapión a partida como unidad morada. Voy a llevar aquí dos personajes teniendo en cuenta que el rival lleva dos por si tengo que hacer algún cambio y o me lanza el Rising Rush. Vamos a por ello. Entramos en la lucha especial. Vamos a esquivar, pero tengo todo el mazo de Strike. Por lo menos le he hecho Perfect Vanis. Vale, pegamos. Aquí ya le estamos aplicando la hemorragia al rival. Vale, entra Vegeta. Me espero un poco para recuperar este Vanis, pero me va a atacar antes. Ahí está. Vale, aguanto. Rotura de mazo. Genial. Vale, aguanto para tener ese Drop de Carta, que no tengo ahora mismo. Vale, ahí voy de nuevo. Falta recuperar el Vanis. Ahí estamos viendo la recuperación de salud también de Tapión. Rising esquivo, porque ha sido un especial mazo, así que lo puedo esquivar. Vale. Vale. Me pegará el rival. No tengo Vanis. Voy a cambiar. Porque imaginaba que el bot se pondría un poquito intenso. Vale, ahora ya sí. Esperamos a poder esquivar. Y vuelvo a cambiar a Tapión. Y vamos. Y completamos la segunda stage, la lucha especial, donde recibimos, como ya he comentado, los 200 Step Powers más el equipamiento que ya podemos pasar a farmear. Vamos a los desafíos para ver si los he completado todos. En principio, sí, aquí están, correcto, y vamos a la última. Y en esta última stage vamos a luchar contra Goku Dragon Fist, contra Gohan y contra Goten. En las recompensas vamos a recibir solamente 200 Step Powers. Como ya he indicado en otras ocasiones, aquí podrían dar algunos cristales más, además de los que vamos a recibir en los desafíos. Donde nos piden luchar sin perder ningún personaje y completar lo menos de 110 contadores. Y así recibiríamos el título que tenemos por aquí, donde nos dicen Cuerpo que habita el Brujo Quimera. Pero como digo, podrían agregar aquí también cristales como recompensa, para que tengamos más aliciente de completar esta stage. El banquillo es el que estoy llevando. Solamente vamos a poder utilizar este personaje, porque el juego nos pondrá aquí un compañero y voy a descubrir ya quién es. Un personaje que nunca nos ayuda demasiado. En este caso es Trunks. No podía ser de otra manera. Vamos con él a la partida y a ver qué podemos hacer, luchando contra los tres personajes y sin perder a ninguno en partida. En menos de 110 contadores, por lo que tendremos de margen hasta el contador número 70 para completar todos los desafíos. Vamos a por ello. Empezamos la stage final. Tenemos por lo menos Blast para poder atacar al bot en cuanto nos ataque. Aquí podemos lanzar el Rising Rush, así que en cuanto lo tengamos, lo lanzamos. Un drop de carta más por aquí. Voy a cambiar que no tengo Banis. Tapión tiene la reducción de contadores, esos dos contadores por defecto, así que bien. Voy a aguantar aquí un poco los contadores. Ya no me da para más. Necesito cambiar. Urgente, menos mal. ¿Vale? Si el bot me deja ir más hacia atrás. Vale, ahí voy. Esquivo de nuevo. Y Trunks ya no nos vale para nada en la partida. Genial, el cover rescue. A ver si puedo lanzar esta especie o no. Así he cargado el Rising Rush. Habría estado genial impactarlo, pero no ha sido así. Viene con la ultimate. Perfecto. Vale, esquivo. Podría haber lanzado el Rising Rush de una, la verdad. Lo malo de Tapión, pues es eso. No tiene la recuperación de Banis para poder lanzar el Rising Rush. Voy a aguantar un poco. Ya tengo el Banis de vuelta. Esquivo. Voy con el Rising, a ver. Voy a intentar recuperar el Banis. Vale, ha dropeado la Main, menos mal. Porque si no, aquí ya es muerte segura. Vale, lo único que no tengo Banis para cubrir el siguiente ataque. Así que bueno, voy a ver si puedo aguantar. Me lo esquiva. Iba a ver si podía impactarle al menos el Special Move. Pero bueno, por lo menos he recuperado el Banis. Perfecto el Banis. Vale, sigo. Vale, aguanto. Viene de una. Vale, voy. Voy. Estamos todavía en Contadores. Cargo aquí. Vale, perfecto. Este Special Move. Y ahora necesito cartas y esquivar. Vale, lo tenemos. Completado yo en último lugar el Challenge Battle. Donde como ya he dicho, recibimos los 200 Stop Powers. Que a mí ya no me sirven. Y por lo menos podríamos tener aquí algún Drop de Cristales. Que lo agradeceríamos algo más. Vamos a ver si he completado todos los desafíos. Si los contadores indicados, sí. Y aquí recibo este título. Que como he indicado, nos dice. Cuerpo que habita, el Brujo Quimera. En esta última Stage habéis visto que he tenido que cambiar un momento a Trunks. Porque no tenía Banis. He intentado mantenerlo lo que he podido en los contadores que faltaban. Para que pudiera entrar de nuevo Tapión. Con las dos cartas verdes en mi caso. Pero en cuanto nos lo han pegado, casi lo he perdido a ese personaje. Y nos piden en este primer desafío que no perdamos a ningún personaje. Tenemos que jugar con Tapión. Y teniendo mucho cuidado con su recuperación de Banis. Goku Super Saiyan 3 ha dropeado la Main Ability. Que eso nos ha ayudado para poder esquivarlo. He encajado muy bien ese último Special Move. Que me ha ayudado para tener el Banis. Para poder esquivar a Gohan en el último momento. Y también he podido esquivar el Rising Rush del bot. Cuando me lo han lanzado después de un Special Move. Que automáticamente es esquivable. ¿Se tiene que dar la partida perfecta? Sí. Pero habrá que intentarlo si queremos conseguir estos cristales. Así como el título. Y una vez completado el evento de Tapión. Me contáis en los comentarios qué pensáis acerca de la nueva unidad gratuita. De nuestro héroe Tapión. Y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y que habéis llegado hasta aquí. Y espero que os haya servido. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Y ahora a ponerlo a prueba en el PvP. La prueba real. Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Chao.